100 Palabras de Luis Octavio Pineda ¿Qué necesitan un techo? ¿Qué necesitan comida? ¿Y qué necesitan víveres? Este es el momento que aparezcan todas esas asociaciones civiles y actores políticos que andan haciéndose propaganda para la próxima contienda electoral. Si es que en verdad les interesa el bienestar de la ciudadanía o es, como siempre, que se van a esconder en lo más recóndito en tiempos de necesidad. Sean coherentes en lo que dicen con lo que hacen. No sean más de lo mismo. Solo buscar el hueso. Y cuando lo tienen, tienen demencia.